Anthony Es igual a Anthony Pero seguro que va a desaparecer en cualquier momento ¿Hay alguien allí? Sí, perdóname, no quise molestarte, me pareció que estabas muy triste ¿Que estaba muy triste? No es verdad, estoy muy triste Creí que lloraba, me habré equivocado No estoy segura que lloraba ¿En qué estás soñando, pequeña pecosa? ¿Pecosa yo? Lamento muchísimo tener que decírtelo, pequeña, pero realmente eres muy pecosa Eso a mí no me importa, me gustan mucho las pecas Entiendo, por eso las coleccionas Sí, y últimamente estaba pensando cómo conseguir más ¡Qué bien! Estás celoso porque no tienes ninguna peca, ¿verdad? Y también estarás orgullosa de tu naricita ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias!